bueno mi gente estamos en una nueva aventura en un nuevo vídeo en una nueva serie esta en cine es aventura sino que es una cocina como les dijimos en el vídeo anterior y vamos a hacer algo rico algo lindo dijo por ahí viene la famosa judy dijo la más conocida en todos los canales de los borjas en los borjas es la más conocida y ustedes tienen que no estaba firme no escucho la canción el himno nacional así tiene que estar hasta que yo le avise ahí está separado hola mami hola buenos días mi gente bella que nos van a preparar ahora dijo que nos pueden dar un avance ya enfoque allí y la gente se va a dar cuenta que es lo que vamos a hacer ahí el maíz el agua vaya el agua aquí está el agua mire mami bueno aquí tenemos maíz cocido la verdura papa ejote chile dulce este tomate cebolla también le llevamos ajo este que mamá y aquí tenemos hoja de huerta entonces sólo con la hoja de huerta usted ya están más que sabedores de qué es lo que se va a hacer ahora y ya la regó este no se habían probado esta receta usted nunca la ha probado y no seguido le compra a su mamá vaya y no después le compra a su mamá pues que nunca la ha probado dice la receta enseguida y seguido le compro a usted tal vez nunca aprobado de hecho por la famosa judy me gusta a usted gustan los tamales como le encanta el pollo es el niño que es bien pollero quítala más y sólo se queda con el pollo y por ahí tenemos el el cómo que se puede decir la receta principal no la clave la clave de los tamales o sea la la cómo es que dice fue la receta principal nombre la el ingrediente principal que es el pollo que pasa mi amor cuál pala a trajo paleta por judy trajo paleta por judy que aquí ni paleta tenemos judy por si no la quiere donar la tamalera jajaja gran tamalera tamalera profesional dice tamalera profesional dije cálmese niña carmen no hablando de la niña carmen la niña carmen si hace unos tamales bien ricos y unos panes rellenos también hoy va a ser panes dijo dios guardes dijo y había que encargárselo hoy quiere comprarle unos dijo no yo creo que cargo usted niña ya entonces ya nos quedamos sin tamales dijo sin panes panes ella hace bien ricos los panes rellenos y unos cuantos gatitos creo que salen unos cuantos yo creo que la judy como ella ha trabajado así ayudándole a la niña carmen pero ha aprendido también no porque ella dice que es con la mamá ajá solo con que la frente no ni ella panes rellenos así no este tamales su mamá hacía tamales la mamá de la judía era una mujer luchadora que nos inventaba para ir a vender a los 15 hijos que tuvo cuantos son judíos 5 el verdadero de varón hay gente que no sabe a los que conocen a la mexicana a la ñera le dicen ahora dicen ñera ajá dije que ñera le dicen los bichos estaban diciendo hay también espérense la judía la mamá de los 3 hipotes dijo de los que vinieron al en vivo 3 los 3 vinieron no hasta Santiago estaba ahí pues de los 3 hipotes que estaban en el en vivo Juan, Julio y Santiago que estaban en el en vivo se llevaron la maruchan, la gaseosa y todo la judía los mandó a ganarse premios dijo allá está domingo para todos allá está el programa de domingo para todos dijo están regalando premios dijo vayan a participar ¿qué pasó? actuaraba como un auto ah vaya ahí quédese ahí quédese vaya entonces ella la mamá de ellos dijo ¿y qué más estaba diciendo usted mami? no sé no me acuerdo ¿qué estaba diciendo a mi mami? ya no me acuerdo tengo miedo de herirme no voy a tener mucho filo mami ya le es aquel mojo pero no digo yo que ya le como que aquel gallo está buscando para la otra tamaleada dijo con esos cantos ajá yo creo que ya está ya anda buscando bueno en sí ese gallo ya tiene un sufín dijo ya próximamente lo van a ver en qué va a terminar ese gallo dijo porque se nos viene una celebración que no se la pueden perder dijo no una gran celebración dijo no que algo pequeñito dijo pero ahí vamos a estar va a vender tamales a usted la vamos a mandar con un huacán ya solo a las mujeres le voy a vender ya solo a las mujeres venden y el señor que pasa vendiendo tamales yo solo a las mujeres le voy a vender como ha cambiado Steven porque Fran le voy a vender a los hombres Dios guarde a ver ¿qué es su nombre Fran? ¿ah? ¿qué es su nombre? obvio usted no es un hombrecito sí ¿qué es usted? es que a él le gusta que las mujeres le digan vaya gracias mi amor ¿verdad que le gusta que le digan así? la cara que pone y yo cuando voy a la calle con Steven y dicen salud mi amor salud le digo yo no era para Steven dicen después y yo bien ilusionado dijo Steven es bien reconocido cuando es a la calle ahí va hablando a toda la gente hasta Dominic le hablo hasta Dominic a usted no se le olvida Dominic y dijo que no lo ve seguido ahí está el otro gallo ahí está el que va para la próxima vez está bueno ¿ya salen unos cuantos tamales de ese? usted que tiene ojo usted que tiene ojo de tamal ya demasiado ¿y por qué no le deja con cuchillo mejor ¿y por qué no le deja con cuchillo mejor? ¿no le puede dar suavecito? ¿le sabe un poquito de cal? ¿le echa ahí en el agua? ¿cal? joder yo todavía quiero mi vida usted no me apesta todavía la vida dijo ¿le tiene un gran baño? sí ¿le tiene un gran baño? no es muy feo ¿eh? ¿o es bella? ¿ah? ¿puedes echarle sampa? yo como yo yo salgo espérate espérate me vas a mover ve pues y usted corriendo a la tamalera mami tenga respeto mami respete a las grandes a las expertas solamente es para desinfectar el pollo ah vaya con limón se hace ¿no? bien bonita baja mil para judí lástima que no nos deja deja chismosear quienes van entrando desde allá yo no se da cuenta a unos quién no ya cuando crezca más ya no vamos a ver para la calle ¿sí? no porque de aquí bien vemos quién viene entrando no hay medio veo un carro allá y ya está ahí en la pila disque lavando pues viendo a ver quién viene pero se ve la otra escuelita ahí está la escuelita y Santiago usted no fue a y Santiago usted no fue a estudiar ahí está en la escuela miren miren es que pues miren como han puesto allá una antena ajá una antena ¿para qué? para de difícil de difícil de difícil nombre usted es en la promoción de difícil está y esto cada pedazo de eso va en un tamal igualito como lo venden en cuando pasan vendiendo dijo sigan los pedazos de pollo también como no de una pechuga sacan 50 ajá pero es que se les comprende con lo caro que es el pollo y es que está caro ahorita el pollo muchacha y lo que más me costaría es como pregúntenme a mí muchacha que yo estoy yendo bueno mi negocio es ese de vender pollo y hay gente que se queja así como la judy no hay gente que dice que está muy caro el pollo pero que se le puede hacer si así se lo dan vende fíjate porque ayer salí a vender yo al fin di que ha como 30 libras la niña vete tiene a 2 dólares la libra de pechuga diocuarte estamos grabando a 2 dólares de un libro es que ahora es don pollo don pollo sí a 2 dólares una libra y que antes valía 1.50 lo máximo que valía antes una libra de pechuga y ahora está a 2 dólares 2.25 y no se puede quejar porque a todos le han subido no solo al pollo antes eran hasta 3 o 4 libras de papa por un dólar andaba una libra me dieron por un dólar y ahí en las tiendas 1.25 dan la libra y uno no puede tampoco decir que es por este solo en El Salvador porque supuestamente mundialmente está esto es la subida de precios no solo aquí no que en todo el mundo y más nosotros que solo la gente se quedan de San Salvador que es muy caro la verdura es que todo le han subido y tu hermano y tu hermano por ahí le está llegando el olorcito al hermano aquí está el hermano mami la chorcha no usted hasta la chorcha se le echa pues judy no desperdician es que si le he dado filo a los cuchillos yo judy a los gatos que le vas a durar un tamal de la chorcha mejor me lo como yo de las uñas de que pues ahí los pone aparte baja una equis o algo ahí me avisa cuáles son judy para tenerlos ya marcados con el ojo como no para vender dijo hay que echarle bastante carne y Ernesto quejándose porque no está aquí y no se hacen tampoco este mucho porque al final hacer mucha comida al final se desperdicia o sea habiendo poquita familia si tuviéramos Ernesto aquí tal vez no se desperdicia porque Ernesto come al doble mañana que vayamos a Sonsonate lo vamos a llevar o este lo vamos a guardar para cuando el venga podemos llevarlo si se les quita el sabor por eso le digo que uno lo guarda mucho tiempo en la refri después ya no quiere comérselo o tal vez que sean tamalitos de elote porque el tamalito de elote es calentado pero bien ricos quedan calentados se les quita el sabor mucho tiempo congelado yo opino que para Ernesto nunca se le ha quitado el sabor Ernesto puede comer algo que está bien congelado mentiras Ernesto te amamos te queremos digo primeramente que ya lo vamos a tener por aquí porque ya viene en vacaciones y ya va a venir por aquí vamos a hacer unos cuantos videitos con él dijo él no viene a descansar él viene a hacer videos dijo o al menos él piensa que a descansar viene porque nosotros va a venir a que lo aprovechemos dijo yo voy a llegar allá dijo cuando a vacaciones dijo así que aprovechen ajá así que nosotros vamos a aprovechar judy usted como usted como ojo de tamalera judy este más o menos cuántos tamales van a salir yo pongo 30 ay dios tan poquito sin ser tamalera 30 30 judy 25 ya me estoy arrepintiendo muy poquito muy poquito dijo 30 tamales con bastante con poquito es la cosa bien solo yo me como dos para la cena y no hemos explicado a la jessi no está son deseos para la jessi ajá ella este es la que se le trabó la polla ella dijo que tenía ganas de comer de comer tamales dijo entonces como su deseo su orden ajá como en el estado que ya está cualquier cosa y además que cuando después que ella salga de que no tiene que comer esto que no tiene que comer el otro tiene que aprovechar ahorita tiene que aprovechar ahorita entonces ella dijo que quería tamales de gallo y aprovechamos que la jessi y no está aquí porque anda haciendo sus vueltas personales entonces por eso no está aquí dijo ya en mis caricaturas he visto que un 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 lobo doméstica ella quiere estar segura de que su bebé todo esté bien exactamente y digamos para nacer exactamente quiere estar preparada dijo no se aguanta de seguirlo viendo dijo por eso fue a ser la última ultra antes de que nazca por eso dijo ahí está la judy con cara de que porque no me le dan filo a estos corpos entonces nos vamos a ir viendo en un próximo video ya saben porque vamos a estar dando todo el procedimiento de lo que son los tamales exactamente y dice yo no puedo igual que yo no puedo pero mi mami también va a estar viendo los videos dijo yo voy a verlo personalmente y si después me olvida algo pues el video ajá exactamente queremos ir paso a paso de lo que vamos a hacer para para esto entonces no se pierdan esta mini serie de videos vamos a hacer unos ricos y deliciosos tamales con la más famosa tamalera judith este entonces no se lo pierdan denle like comenten y suscríbanse a los que aún no están suscritos así que muchas gracias por apoyarnos siempre así que bendiciones para todo bendiciones